Hola que tal mi gente, acá les traigo otro video informativo con respecto a Yage Launcher, cuenta Yagex y sobre todo los días que está regalando Yagex hasta el 31 de diciembre de este año Y vamos a empezar con respecto a Launcher, yo hace dos días hice un video explicando que es un Launcher y que es una cuenta Yagex, como se migra y todo eso, si no lo ha visto primero vea ese video pause este y después viene para este para que entienda mejor yo le dije que no desloguearan sus cuentas normales del Launcher, como en este caso vamos a ponerle de ejemplo mi cuenta mi cuenta está logueada en el Yage Launcher pero es una cuenta normal, no es una cuenta Yagex, yo no la he migrado todavía ¿Qué pasa si yo la desconecto? Si yo le doy donde tiene la flechita roja que dice administrador de cuentas yo por ejemplo le doy a esa flechita, me va a aparecer ahora este mensaje, me va a aparecer esta ventanita y abajo me va a decirlo, que si yo quiero desconectar todas las cuentas y me va a aparecer ahora este mensaje que si yo estoy seguro de desloguearlas todas, o sea de sacarlas todas del Launcher y quieren loguear otra vez esta cuenta normal, me va a aparecer este mensaje en pocas palabras, si yo deslogueo mi cuenta DotaTool, la deslogueo del Launcher y la intento loguear de nuevo me va a salir este mensaje este mensaje significa que para que tú puedas usar el Yage Launcher, que viene siendo este a partir del día 7 de noviembre de 2023 tienes que ser obligatoriamente una cuenta Yagex solamente las cuentas Yagex y las cuentas que tú has emigrado solamente van a poder jugar con el Launcher, con el lanzador oficial ya las cuentas normales o all como usted le quiera decir, ya no se pueden jugar en el Launcher ya si usted le intenta hacerlo le va a aparecer el mensaje que les acabo de mostrar acá, ustedes mismos se darán cuenta y por eso fue que yo les dije el 6 que no desloguearan su cuenta del Yagex Launcher porque no van a poder loguear a partir del día 7 que fue ayer y ya muchos me han dejado comentarios con respecto a eso y ya eso es oficial poco a poco nos están empujando a que nos vamos hacia el Yagex Launcher que viene siendo este y bueno yo por ahora no voy a emigrar hasta que la verdad sea obligatorio pero va a llegar momentos que te van a obligar como sea a emigrar a cuenta Yagex eso va a ser por igual pero esa es la actualización del día 7 por eso que les digo que primero vean el video para que diferencien que es una cuenta Yagex, que es un Launcher porque los jugadores suelen enredarse entre esas dos cosas y son dos cosas las dos cosas son muy diferentes pero esa es la actualización del día 7 y ahora cuando tú tienes ya que te patearon del Yagex Launcher ya no puedes usar el Yagex Launcher como tal no te queda de otra que seguir jugando con el Runelite de escritorio en el Runelite de escritorio vas a poder jugar si tú tienes una cuenta normal eso lo expliqué también en el video anterior es lo mismo simplemente que en el Runelite de escritorio tienes que colocar la clave y en el Yagex Launcher no tienes que escribir la clave y el correo, eso es la única diferencia pero trae lo mismo lo mismo que tiene Runelite lo trae el Launcher como el Runelite de escritorio eso la gente se ha enredado o algunos me han comentado que no entendieron ese video y pare de contar también algo que se me olvidó mencionar en ese video es que por ejemplo hay dos formas de crear una cuenta si tú eres una persona, un jugador nuevo o quieres crear una segunda cuenta para ti tienes que venirte a la página oficial de OSRS miren donde estoy yo, en la página oficial de OSRS y si tú quieres por ejemplo abrir o crear una cuenta normal o de las viejas tienes que darle en donde dice New User, acá y aquí te va a aparecer este formulario que viene siendo si usted es un jugador viejo se va a familiarizar con esto coloca el correo, password, fecha de nacimiento y le da jugar ahora y ya se creará su cuenta este es para crear una cuenta normal o una cuenta vieja y si usted directamente quiere crear una cuenta Yagex le tienen que dar en donde dice Login y le va a cargar esto y aquí le va a dar en donde dice crear una cuenta le va acá arriba y aquí coloca el correo, fecha de nacimiento y sigue todos los pasos este sería la forma de crear una cuenta Yagex usted como jugador decidirá si quiere crearse una cuenta Yagex o si quiere crearse una cuenta normal eso me faltó explicarlo en ese video así que aprovecho este para explicárselo entonces recapitulemos por aquí se crea una cuenta normal y por aquí se crea una cuenta Yagex por aquí se crea una cuenta normal y por aquí se crea una cuenta Yagex ahora vamos con la siguiente actualización que viene siendo con respecto a los días de Bon que están regalando pueden venirse aquí a esta opción y le dan donde dice Bon y aquí van a aparecer los diferentes Bonos que están regalando aquí por ejemplo le pusieron Bonos, Bonos, Bonos y por ejemplo normalmente la Bon de 14 días le pusieron 2 días y la Bon de 2 meses le anexaron 2 días más vendrían siendo 4 y si tú activas 3 Bon serían 6 días que estarías regalando vamos a hacer la prueba, vamos a comprar 3 Bon ¡Uy está caro! 3 9200 listo y normalmente cuando tú le das Rendem te va a aparecer esta ventana esta la modificaron hace 2 semanas, está muy bonita y vamos a hacer un repaso aquí, una guía rapidita de esto por ejemplo aquí puedes convertir tu Bon dependiendo la cantidad que tú quieras por ejemplo yo tengo 3 Bon en el inventario yo puedo convertir la mía este es el costo por cada una de ellas y le doy Alt esto lo modificaron, anteriormente tenías que darle convertir de una a una a una a una ahora lo colocaron que si tú tienes todo esto, colocar todo Alt y te las convertirá de una vez vamos otra vez a donde están los códigos por ejemplo una Bon por 14 días es un código este código tú le das acá y te va a mandar un código de 14 días a tu cuenta de OSRS tienes que lo guiar en la página en el apartado de mensajes te va a aparecer un código ese código se lo puedes regalar a un amigo, a quien tú quieras la siguiente opción viene siendo una Bon por cambiar el nombre este nombre si tú por ejemplo no tienes la opción no te deja cambiarte el nombre, está deshabilitado por una Bon puedes desbloquear eso y no esperar el tiempo determinado para cambiarse el nombre recuerden que los nombres para Pudu que el sistema te los libere solo tienes dependiendo de tu cuenta por ejemplo si yo tengo un año con una cuenta con esta por ejemplo yo tengo con Dota yo con Dota tengo un año y yo quiero que ese anterior nombre se desaparezca tengo que esperar un año algo así sirve, funciona el sistema con respecto a los nombres anteriores entonces para eso sirve esto y una de las que a mí me encanta y me gustaría algún momento usar es 20 Bon por un año de membresía que equivalen como a 170, 180 M más o menos y vamos llegando al apartado que nos están regalando hasta el 31 de diciembre podría considerarse un regalo de navidad y dependiendo de sus perspectivas por ejemplo normalmente cuando tú activas una Bon eran 14 días que te están regalando 2 si tú activas por ejemplo 2 Bon te están regalando ahora 4 días, 2 días extra dependiendo de tu perspectiva por eso lo digo porque si tú activas una son 14 más 14 son 28 pero tú restas 33 menos 16 son 5 días por eso le digo que va a depender de su perspectiva y si ustedes activan 3 Bon son 51 días por ejemplo si ustedes activan 3 Bon individuales de una sola serían 42 días de la anterior y aquí le están dando 51 o sea están obteniendo 6 o 9 días dependiendo de la forma como usted active la Bon 9 días que te están regalando por activar yo voy a activar esta que serían 51 días son 6 a 9 días gratilongas que te están dando por solamente hacer esto yo al momento de grabarles este video tengo 61 días entonces vamos a aprovechar el regalo y aquí dice que estos son 51 días de crédito esta promoción está hábil o disponible solamente hasta el 31 de diciembre lo que le estoy diciendo el costo son 3 Bon vamos a activarlo y ahí se está enviando esto tarda ya por lo menos mis Bon se desaparecieron de acá y listo ya tus 51 días son agregados vamos a desloguear logueamos de nuevo y listo ya tendré mis días me sumaron los 51 más los 61 que tenían 112 y bueno así pueden aprovechar aprovechen el bonus dependiendo si quieres que le regalen 2 días 4 días, 6 días o 2 días 5 días, 9 días por eso le digo dependiendo de la perspectiva de como usted vaya a usar la Bon eso es aproveche ese bonus ese regalito que nos está dando SRS y que regalito porque igual tú tienes que pagar por la Bon pero son días extras ahí que nos están regalando y si les gustó este video denle like suscríbase y active la campanita en todas para que no se pierda ningún contenido que se esté subiendo en este canal y de lo contrario si no les gustó denle dislike y no se suscriba total ni su mamá lo quiere usted y les dejo los miembros los nuevos miembros del mes de octubre del clan de suscriptores portense bien y bienvenidos y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 chau